Retinol, retinal, 0.1, 0.2, 0.5, un 1% pero que uso El mundo del retinal o retinol parece muy complicado pero la verdad es que tenemos que entender dos cosas y yo os las voy a explicar Cuando utilizamos un retinol, sea el que sea nuestro objetivo es que este llegue a ser ácido retinoico que es el que realmente nos va a hacer la acción antiedad, antiarrugas, antimanchas, retexturizante, seborreguladora, etc. Nuestro objetivo es ese, que sea ácido retinoico Cuando utilizamos retinol, este debe oxidarse dos veces para conseguir llegar a ácido retinoico Esa sería la parte más sencilla para explicaroslo y en cambio el retinal solo necesita un proceso, una oxidación para llegar a ácido retinoico Así que la base sería, pues me voy a un retinal, ¿no? No exactamente Siempre encontraremos más concentraciones de retinol en los serums que de retinal ¿Por qué? Porque por su fórmula uno va mejor para una cosa y otro va mejor para otra El retinal es mucho más efectivo para aquellas pieles sensibles y con tendencia al acné, incluso con rosácea leve porque tiene acción antibacteriana y seborreguladora aunque el retinol también, pero esta forma de retinol más Y el retinol estaría más indicado para aquellas pieles con manchas y arrugas ya que también encontramos serums de retinol con mayor potencia Pero eso no es todo No debemos fijarnos solo en si es retinol o retinal sino también en los activos que lleva la fórmula en qué queremos conseguir y cuál nos va a beneficiar más A veces creemos que por utilizar un 0.3 no nos está haciendo nada y que necesitamos un retinol de un 1% No, a ver, no corramos porque a lo mejor tú toleras súper bien el de 0.3 pero el de 1 Así que cuando quieras escoger un retinol mira qué quieres tratar Si son manchas o arrugas, un retinol Si tienes piel propensa al acné sensible y con un leve grado de rosácea te iría mejor el retinal Y luego asegúrate que dentro de su fórmula tiene otros activos que te interesen como sea la niacinamida, el ácido hialurónico o los péptidos Y ahora vendría la parte 2 Si os interesa que os enseñe diferentes retinoles de diferentes precios con diferentes objetivos hacedmelo saber que lo preparo Y para más tips, sígueme ¡Gracias! ¡Gracias!